He tenido el privilegio de tener maestros en la APM que no se conforman con sólo aportar ciertos conocimientos en el salón de clases, sino también te integran toda una experiencia para que tú la transmitas en tu consultorio. Y te llevan a la supervisión y es una maestría muy técnica también, no sólo es teórica. Y los maestros te permiten a través de chats seguir comunicándote con ellos y resolver ciertas dudas. No es solamente la comunicación dentro de la institución, sino afuera continúa, se forma un gremio, se puede llamar, que continúa durante toda la vida.